Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame. Y a continuación vamos a hablar con Norman David Zuluaga, es el gerente de precisión de procesos biomédicos, una empresa de ingeniería clínica que provee servicios de soporte técnico y especializado y comercializa tecnología de equipos y componentes para el sector salud. Norman David, bienvenido a esta Maratón de Emprendimiento. Muchas gracias, Juan. Bueno, voy a empezar, antes de que empecemos con la primera pregunta, lo voy a recordar a la gente que nos está viendo en diferentes países, que está viendo esta transmisión a través de YouTube, que nos pueden formular preguntas para Norman David y para los otros emprendedores que están acá con nosotros en esta Maratón. Lo pueden hacer a través del chat de YouTube, pero también a través de Facebook, estamos en Negocios en TM y también a través de Twitter, arroba Negocios en TM, por ahí nos pueden seguir y nos pueden hacer preguntas. Hay algo que usted trae acá muy importante para esta Maratón y dice, mucho cuidado con el hábito de estar chequeando todo el tiempo la competencia, puede ser que ese no sea un buen hábito, ¿por qué lo dicen? Bueno, con eso hay que tener un equilibrio, porque uno puede pecar por los dos extremos, o no lo chequea y te desactualizas en las necesidades del cliente, las nuevas tendencias, nuevos productos complementarios al servicio que usted tiene, o estás tan pendiente de esto que te desenfocas y te confundes en el modelo de negocio que necesitas ejecutar. Claro. Norman, a ver, ustedes enfatizan muchísimo en la importancia de dedicarle tiempo a la fuerza comercial de la compañía, porque definitivamente las ventas son el motor que mueve una empresa. Es cierto. Bueno, en Precisión Procesos Biomédicos nos hemos preocupado mucho por desarrollar un muy buen servicio. Entonces nos hemos enfocado en esta parte técnica y hemos descuidado la parte comercial. Cuando hacemos las evaluaciones a final de año nos damos cuenta que los clientes están muy satisfechos, están muy contentos con los tiempos de respuesta, pero las ventas no responden a la dirección estratégica, pues a lo planteado en el presupuesto. Es verdad que aquí hay que ponerle mucho cuidado y en ningún momento descuidar la fuerza comercial. Hay que buscar un equilibrio entre atender los clientes y los procesos y también las ventas. Es cierto, sí, es difícil encontrarlo, pero hay que ser... Norman David, hablemos sobre el tema de los procesos justamente, o sea, cómo garantizar el orden de nuestros procesos y que se cumpla lo que se está prometiendo. Lo primero es tener claro las prioridades en la empresa. En mi empresa, pues, somos primero nosotros, el recurso humano de precisión y segundo el cliente. Cuando una empresa se enfoca en esto, en las personas, tanto el cliente interno como externo, da como resultado unos procesos maduros, unos procesos estandarizados, unos procesos que ya están mejorados y que satisface todas las necesidades de nuestro cliente. Algo que es muy importante es cómo mantener una buena relación justamente con esos clientes que son un público externo, pero igualmente con los empleados, con la gente que está dentro de la compañía. ¿Qué nos dice al respecto, Norman David? Preguntar, preguntar constantemente, cuestionarnos cómo estamos haciendo el servicio. Yo con el equipo de trabajo enfatizo mucho en las quejas, reclamos y sugerencias, porque es ahí donde están las oportunidades de mejora, es ahí donde puedo abrir nuevas líneas de negocio, porque es el equipo de trabajo el que está en constante interacción con el cliente, escuchando sus necesidades y poder, pues, mejorar estos procesos. ¿Qué otros consejos prácticos le daría a usted a los emprendedores que nos están viendo y que obviamente quieren aprender de usted? ¿Cuáles son las claves para que a uno le vaya bien en su empresa? No, seguridad, seguridad en la idea. Hay que estar seguro en la idea, claro que validándola con el mercado, pero una vez esa validación se haya hecho, seguir adelante, ser constante, se van a presentar muchas dificultades con socios, con el flujo de caja, con clientes grandes, pero uno siempre teniendo el foco de la idea de negocio, de la visión de la empresa donde quiere llegar, siempre uno va a llegar a un buen puerto. Bueno, por acá nos saluda Ángela Gutiérrez de Envigado, Colombia y le pregunta, ¿cómo innovas en tu empresa? Conociendo muy bien las competencias internas de la empresa, pasa mucho que tenemos fortalezas, tenemos debilidades, pero no somos conscientes de esto. El ecosistema de emprendimiento de la Ciudad de Medellín ayuda mucho a ese acompañamiento técnico para uno conocer cuál es el valor que uno le genera al cliente y a partir de este valor, de estas competencias, de estas habilidades, generar nuevos servicios adyacentes al nuestro. Bueno, por acá tenemos también que Federico Cardona dice, quisiera preguntarle a Norman qué lo hace diferente de su competencia. Los tiempos de respuesta, básicamente el cliente hay que apoyarlo cuando él tiene la necesidad, en qué sentido, en cuando sus equipos no están funcionando adecuadamente, necesitan tiempos de respuesta oportunos, cuando necesitan un acompañamiento en una auditoría, y documentar para poderla defender bien. Entonces son los tiempos de respuesta que nos hacen diferentes. Norman David, a mí me gustaría que usted nos contara cómo hacen ustedes todo el tema de mercadeo de la compañía, cómo se están dando a conocer. Bueno, iniciamos con la venta directa, gestión de bases de actos, llamadas telefónicas, visitas de venta, presentación de propuestas, y hace más o menos tres años incursionamos en el posicionamiento en los motores de búsqueda, y nos ha dado muy buen resultado, porque ahorra una gran parte de la gestión comercial, donde ya el cliente llega a nosotros, y ya aumenta la probabilidad de éxito en la gestión de ventas. ¿Por qué cree que sea importante una actividad como esta, una maratón de emprendimiento donde los emprendedores comparten con otros? Porque son los espacios donde uno se da cuenta de TICs, TICs donde cuando yo tengo el valor de aplicarlos a la empresa, voy a ver la mejora en la operación de la empresa. Pueden ser TICs contables, tributarios, financieros, comerciales, operativos. Bueno, yo lo voy a dejar con aquella cámara para que usted me haga el favor y me venda su empresa, o sea, nos va a dar cuál es su pitch, porque hay gente que lo está viendo en diferentes países del mundo, y que de pronto hay algunos que quieren hacer negocios con usted. ¿Qué les diría? Bueno, PEPP acompaña a los hospitales, clínicas, IPS y consultorios médicos a gestionar la tecnología médica, teniendo un principio de oportunidad, cumpliendo la normativa que con los años se hace más exigente, enfocándose en la seguridad del paciente, todo lo que es el mantenimiento de equipos médicos, la calibración, la verificación, la validación de equipos médicos, la adquisición de nuevas tecnologías. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta maratón de emprendimiento. Muchas gracias, Juan. Muy bien, entonces, a ver, varios de los aspectos que tratábamos con este emprendedor, con Normandavis Uluaga, gerente de Precision, procesos biomédicos. Nos hablaba sobre la importancia de no estar todo el tiempo pendiente de la competencia, la importancia, sobre todo muy importante, este punto que nos decía, es equilibrar el tiempo comercial con la atención a los clientes y también nos decía que hay que mantener unas buenas relaciones con los diferentes públicos de la compañía, como el caso de los clientes y los proveedores.